¿Qué pasaban con los capres? ¿Ya pasaron el lado de las abejas? ¡Una buena! ¡Abejita, abejita! ¿Pero pasaron el...? ¡Ya repítela, repítela, repítela! Red Bull te da alas, alas para tirarte al sol ¡Uuuuh! ¿Estáis bien o no? La rodilla Alas puedo pasar a tierra ¡Creo! ¡Ya! I A A ¡Qué rico! ¡Que si la mierda ahí! ¡Que si la mierda ahí! ¡Oh! ¡Oh weón! ¡Pato weón! ¡Oh weón! ¡Vení a fondo weón! ¡Buenísima! ¡Oh weón! ¡Oh weón! ¡Oh weón! ¡Oh weón! ¡Este ni chan! ¡Oh weón! 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 ¡Párate, párate! ¿Estáis bien? ¡Para, para! 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 ¿Dónde te pegaste? En la cabeza ¿Estás murió? ¡Sí! ¡Mueve las piernas entrena! ¡No, sí! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Las muñecas! ¡No, me duele esta muñeca, pero me duele nomás! ¡Ya! ¡Sube, sube! ¡Uy! ¡Sí! ¿Dónde te pegaste? En la cabeza En la cabeza En el cuello ¿Dónde chocaste? ¡Ah no! ¡El cuello no! ¡Nada! Los pies los puse un muero, ¿no? Si ¿Los dedos los pudimos? ¿Los dedos los pies? Sí, sí. No, si. Si dos muebles le den, bueno. Redillas Respira nomás, güey. ¡Ah! Si no... ¡Sacen el casco, hermano! No, espérate, espérate, espérate. ¡Déjamelo, déjamelo, déjamelo, déjamelo! ¡Ah, me duele la muñeca, güey! Me quedaron una armadita antes, cabrón. ¿No? No. ¡Puta, no veías ni una hueá, güey! ¡No! ¡Venés muy encima! ¿Ayer pasó lo mismo, cabrón? El loco que chocó con el que cayó en el cortado ¿Estoy bien? ¿Sigue? Si, que hace el tiempo, porque el polvo no te deja ¿Muñeca? Si, si, tuve No, ayer, tuve No, perdón ¿Le fui a hacer el tornambular? Si Si Me fui de punta Fue más de susto, si No sé si este buen está Se le cruzó la bici Fue como una fuente contra el árbol Si, parece Sería muy pegado este Venía muy junto Si Quería Quise esquivarlo y me tiré ¿Estoy bien César? Si hermano Me duele la muñeca La rodillera que salvó Toma, toma un poquito de agüita hermano Espera, espera Oye mis lentes Salieron volando No me los pide Si Si Pasa el lente Deja al interno Vamos Vamos Ahí vamos sacando la vuelta Pase, pase esa muñeca Este guate por risio, caliente, bueno No me mareamos Quédate ahí nomás, entonces Si estáis mareados, quédate ahí ¿Quién me dio? Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale